Está libre. Cristian Gutiérrez Córdoba, el hombre que golpeó brutalmente a su expareja y quemó su minidepartamento, será investigado bajo libertad. Voy a dejar de estudiar porque no tengo miedo que se pueda parecer. Según este comunicado, la fiscal Nancy Segarra decidió que las investigaciones continúen bajo la libertad del acusado y derivó la investigación a la primera Fiscalía Provincial Penal de Villa María del Triunfo. Son inhumanos, no tienen empatía por el ser humano, por la mujer, solo esperan que uno verlos muertos o desfigurados, sin piernas, sin manos, para que recién puedan hacer algo. No fue suficiente observar cómo quedó el colchón y la ropa quemada, los artefactos destrozados, ni la versión de los testigos sobre el salvaje accionar de Guillermo Gutiérrez. El vecino de acá me dijo que es como que todo votaba, como un loco, y él pensó que qué estará pasando adentro. El presidente de la Junta de Fiscales de Lima Sur, doctor Omar Tello, se pronunció sobre esta decisión. Se deja en libertad por el tiempo de flagrancia que culmina. A través de los actos de investigación que realiza el Ministerio Público con la Policía, se logra determinar que existe solo una agresión por parte de Cristian Gutiérrez hacia Margos y Fuentes, las cuales hasta el momento se ha determinado que son agresiones leves, y el delito de feminicidio queda descartado dado que no existe ningún elemento que confirme el mismo. Ya libre, Cristian Gutiérrez habría regresado a su misma casa, ubicada en la cuadra 3 del Girón Alvarado, en Chorrillos. Esta es la casa de Cristian Gutiérrez, Córdoba. Los vecinos aseguran haberlo visto hace apenas algunas horas. Paradójicamente, observen el letrero que está colocado aquí, en la ventana. Aquí se respeta a la mujer. Mientras su víctima espera que se le otorguen las garantías para su vida, su agresor está libre, libre de buscarla si así lo quiere. El momento que me va a querer hacer daño, va a ser el momento cuando quizás pase todo esto, y el momento que me encuentre sola. El historial policial de Cristian Gutiérrez confirma que otra mujer también conoce la furia desmedida de este hombre. Margot, ¿quién es Liz Jacqueline Menis Chavarría? Ella es mujer. Y ella me escribió hace tiempo en mi Facebook que la había golpeado. Liz Jacqueline Menis Chavarría también lo denunció por violencia familiar en la comisaría de Mateo Pumacagua. Aseguró que Cristian Gutiérrez le propinó varias patadas en el cuerpo. Este antecedente tampoco habría sido considerado por la Fiscalía para dejar en libertad a este sujeto, quien permanece escondido y sus víctimas temen que regrese por venganza.